Bueno, ¿cómo ha quedado la receta ahora? Mirá, ahí quedaron espectaculares la propuesta de tarta que hicimos de jamón, queso y champiñón, salado por supuesto y además esta milhoja, la milhoja que hicimos con manzanas que realmente quedó maravillosa y es deliciosa, tan fácil de hacer que realmente casi es gracioso la gana Dice, no hay que tirar nada porque con la tortilina le damos vida Por supuesto, absolutamente nada, todo se guarda, con la tortilina lo podemos reaprovechar, ¿eh? Bueno, para las chicas que quieren hacerlo en casa, además de tener las tortilinas le contamos lo que hace falta para preparar estos platos Claro, los ingredientes que vamos a necesitar entonces para poder preparar las recetas del día de hoy son los siguientes Para la tarta de champiñones, 8 tapas fargo, una lata de champiñones, 150 gramos de jamón crudo 200 gramos de queso crema y 50 mililitros de aceite de oliva, ¿eh? También vamos a necesitar para la torre de manzana, 8 unidades de tortilina una en la herradura de un limón, 4 manzanas, 50 gramos de manteca 100 gramos de azúcar, canela a gusto y 50 mililitros de ron, Lagarto, ¿eh? 50 mililitros de ron, un toquecito de ron Un toque de ron para levantarle el sabor, nada más, ¿eh? Bueno, muchas gracias Dante Un placer, como todos los días